¡Vamos, hermanos, vamos! ¡Gañamos! ¡Vamos! Al final del camino, siempre el amor y la esperanza le ganan al odio y a la violencia. Siempre. Quiero invitarlos no a que soñemos solamente, sino a que soñemos, a que motoricemos, pero sobre todas las cosas, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, a que desde el 10 de diciembre construyamos un proyecto de nación que nos enorgullezca a todos. Donde el cine argentino, donde el cine argentino, para mostrarle al mundo lo que somos, pero sobre todas las cosas para seguir valorando nuestro talento, nuestra creatividad y nuestras producciones, tiene que tener un papel central. Por eso, frente a los que quieren tachar, que viva el cine argentino. Muchas gracias.